Bueno, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, hay muchas, muchas cosas que platicar, hay muchos temas. El tema este de Azucena Oresti, que es importante, más allá de lo que pensemos del trabajo de esta comunicadora, que puede terminar hasta en las filas de Latinus, ojo con lo que estoy diciendo, y bueno, esto de ponerse el chaleco de Rubiel Ávila, en fin, hay muchas cosas, mi querido Ricardo Sevilla. Querido Vicente Público Memorioso, en efecto ha sido un fin de semana sumamente intenso, de hecho prácticamente cerró el viernes pasado con información copiosa, y una de esas informaciones efectivamente tiene que ver con esta salida del Grupo Milenio, del Grupo Multimedios, de Azucena Oresti. Azucena dijo o dejó entrever que podría haberse tratado de algún tipo de, pues, de venganza por su posicionamiento, ya no digamos periodístico, sino político. Entonces dejó ahí entrever como que algo tuvo que ver el gobierno federal, pero resulta que el propio periódico Milenio sacó un comunicado y dijo no. Ella, de hecho, fue quien pidió su salida y se fue a otra chamba, se fue a Radio Fórmula, ahí donde está Ciro Gómez Leiva. De hecho, ya había trabajado con Ciro Gómez Leiva. Hay que recordarle al público que nos ve y que nos escucha que Ciro Gómez Leiva fue el director editorial de Milenio y fue el presentador de noticias más destacado, entre comillas, de esa televisora, porque ellos tienen su periódico, tienen su televisora, donde veíamos a Azucena Oresti. Entonces, se van prácticamente ahí a la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva, donde trabaja Joaquín López Dóriga. Evidentemente, todos estos tergiversadores de la opinión salieron a tratar de sacar raja política y decir es que hubo ahí algún tipo de veto. Llegaron a sugerir incluso que el propio presidente López Obrador habría hablado con los dueños de Milenio para pedir la cabeza de Azucena Oresti. No se trató de eso. Le ofrecieron una mejor paga ahí en Radio Fórmula, como le dices tú y Toño, la Cueva de los Malandros, y se fue a trabajar para allá, pero evidentemente pues están tratando de sacar algún tema tergiversado. Felipe Calderón salió y dijo que toda su solidaridad con respecto a esta posición que calificó del presidente López Obrador de autoritaria. Y bueno, se sabe perfectamente que en todo caso el autoritario siempre fue Felipe Calderón, uno de los grandes periodistas de este país en épocas recientes, todo mundo sabe o debería de saberlo, fue José Gutiérrez Vivo, el fundador y conductor estelar de un proyecto que se llamó Monitor, ahí en Radio Red, y bueno pues el retiro de José Gutiérrez Vivo tiene que ver con esta persecución que le hizo Felipe Calderón y ahí participó este personaje, Javier Lozano, el saco de pus. Ahora, no hablemos por favor de ningún tipo de veto, no hubo autoritarismo, no hubo persecución a la libertad de expresión, ninguna de estas cosas, simple y sencillamente presenta su renuncia esta persona, se va a trabajar a otro lado, y por supuesto que desde ahí seguirá lanzando dardos pestíferos en contra de la Cuarta Transformación, porque no va a periclitear en ningún momento en esta cruzada terrible por la desinformación que ella ha orquestado. Ya se sabe porque la hemos escuchado incluso en voz propia decir, oye, dame la información, en el penosísimo caso de Devani Escobar, imagínese usted, hablaba ahí y le decía, no, a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, yo siempre he estado de tu lado, venga la información, ¿por qué no nos toman la llamada? Ese es el tipo de periodista que es Azucena Oresti, así que si ella o todos sus defensores de ocasión se están rasgando las vestiduras porque suponen que hay algún golpe de autoritarismo de parte del gobierno federal, eso es simple y sencillamente una mentira del tamaño de un estadio, mi querido Vicente. Si ya Felipe Calderón salió hasta desmentir, a desdecirse, mi querido Ricardo Sevilla, qué interesante que Roberto Madrazo desde su cueva de Latinus o la cueva de su yerno y su hijo, como lo quieran poner, en redes sociales, bueno, se esconda pues, y desde redes sociales insista en esto. Dice, señor presidente López Obrador, Azucena Oresti salió de Milenio porque a usted no le gustó su cobertura sobre el ataque con drones en Guerrero y porque lo llamó misógino y agresor constante de las mujeres. No es necesario que usted llame a pedir la renuncia de nadie, basta con que desde el púlpito de la mañanera ataque a los periodistas para ejercer presión sobre los medios. Dice usted que en su gobierno no hay censura, pero qué me dice de las consecuencias que enfrentaron Azucena, Ricardo Alemán, Ricardo Rocha, que en paz descanse, Carlos Marín, Carlos Alarraqui, Sergio Sarmiento, Pablo Iriar, Adela Micha, Ángel Verdugo, Brozo, Carlos Loret, Javier Solórzano, Guillermo Valdés, entre otros, pues los que pone él ahí por criticar a su gobierno y mantenerse fieles a sus principios. Usted mejor que nadie debería saber que para que el periodismo cumpla su función de informar y desarrollar el debate público no puede alinearse al poder ni a ningún partido. Su función es vigilar y criticar, no aplaudir. Y si ya lo olvidó, le recuerdo que en 1991 usted fundó La Verdad del Sureste, un diario que buscaba hacer periodismo auténtico como contrapeso al poder, pero hoy eso le disgusta. Y esto va de la mano con una campañita que seguramente tú también adviertes, mi querido Ricardo, en WhatsApp, porque han circulado la supuesta lista de periodistas críticos con el gobierno de la 4T, despedidos, así le ponen, por presión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, no! Tremendo, autoritario, dictador, peligro para la libertad de expresión. Ricardo Alemán, dicen, despedido de TV Azteca, ADN 40, de Televisa, Foro TV, La Mudanza y de Canal 11. Carlos Marín, despedido de la dirección editorial de Milenio. Carlos Loret de Mola, despedido de Televisa, Hoy y de Radio Centro. Jorge Ramos Pérez, despedido del Universal. Carlos Ramos Padilla, despedido de ABC Radio. Adela Micha, despedida de Televisa y del Heraldo. Rubén Cortés, despedido de la dirección de La Razón. Ricardo Gómez, despedido del Universal. Jesús Martín Mendoza, despedido del Radio Centro. Víctor Trujillo, despedido de Televisa y de Aire Libre. Ángel Verdugo, despedido de Grupo Imagen. Pablo Iriar, despedido de la dirección general de La Razón y de la dirección general de Información Política y Social del Financiero. Ricardo Rocha, que en paz descanse, despedido de TV Azteca, de Radio Fórmula y de Canal del Congreso. Juan Miguel Alcántara Soria, despedido de Milenio. Fernanda de la Torre, despedida de Milenio. Roberto Blancarte, despedido de Milenio. Guillermo Valdés, despedido de Milenio. Federico Berrueto, despedido de Milenio. Javier Solózano, despedido de Canal 11. Irma Pérez Lince, despedida de Canal 11. Sergio Sarmiento, despedido de TV Azteca, de N40. Carlos Salarraqui, despedido de TV Azteca, de N40 y del Universal. Y yo digo, ¿qué cosas? Ahora sí, que los ardidos salieron a, pues a, a exhibir la pus. A vomitar, mi querido Vicente. A vomitar, porque es un vómito sin ningún tipo de fundamento. Vamos a poner las cosas claras si me permites. Mira, yo trabajé en el periódico La Razón y te puedo dar santo y seña de cómo ocurrieron las cosas ahí. Cuando dicen que despidieron a Pablo Iriar de la, de la dirección de La Razón, por favor, no eran épocas de, del presidente López Obrador. Cuando Pablo Iriar llega de Crónica a La Razón y se lleva a Rubén Cortés, que sería el ulterior director de La Razón, ellos llegan y forman un equipo con uno de los grupos precisamente cercanos al PRI, porque La Razón, hay que decirlo también, es de un grupo empresarial vinculado al PRI, el dueño de esa plaza de las estrellas que se llama en el norte, ya es de el norte, centro norte de la Ciudad de México. Ahora mal, Rubén Cortés no fue en ningún momento despedido de La Razón, en ningún momento, te lo puedo certificar. Rubén Cortés presentó su renuncia a La Razón porque Miguel Ángel Mancera, su amigo, le ofreció un mejor sueldo, es decir, billete, para que se fuera a dirigir contra réplica. De contra réplica se fue también, le dieron un jugoso finiquito y actualmente Rubén Cortés se encuentra viviendo en Miami. Hay que decir que Rubén Cortés es cubano y estuvo participando con Joaquín López Dóriga como analista. Es decir, estos personajes no han sido corridos, debería de hacerse específicamente un seguimiento de cuándo renunciaron y cuáles fueron las auténticas motivaciones que los llevaron a presentar estas renuncias, pero en ningún momento fue ni la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero, por Adán Augusto López Hernández, ni mucho menos por María Luisa Alcalde que hayan llamado a las redacciones como ocurría en las secciones anteriores y les hayan dicho a los directores editoriales o a los dueños saquen a estos personajes de aquí. El propio Ruiz Gili ha dicho con todas sus letras que uno de los principales represores de la libertad de expresión y que le tocó padecer a él fue precisamente Felipe Calderón. No hay nadie que haya padecido una persecución directa del presidente López Obrador, de la vocería presidencial ni de la Secretaría de Gobernación como ocurría en los antiguos gobiernos. Estas son cosas que sí, me ha tocado, los he visto circular, pero que no tienen ningún sustento. Así que si le llegan, mucho ojo con eso porque es una mentira del tamaño de una catedral, mi querido Vicente. Ya también estaba leyendo a Héctor de Mauleón, mi querido Ricardo Sevilla. Híjole, cómo se inventan cosas. Bueno, no voy muy lejos. Ya viste también, ¿puedo yo tener diferencias con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial? Pero de ahí a alimentar, motivar este discursito que trae Ricardo Salinas Pliego acusándolo de una campaña para lastimar a los empresarios que le dan empleo a millones de mexicanos. Oiga, qué cosas, qué cosas. Pero bueno, hay muchos temas que hay que abordar. Bueno, hasta Margarita Zavala salió a defender la libertad de expresión según ella cuando Felipe Calderón fue uno de los más autoritarios, su esposo, pues, cuando ella fue primera dama contra los medios. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla. A ver, en Durango... En ese punto, si me permites, Vicente, rápidamente, ese punto de Ricardo Salinas Pliego. Sí, efectivamente, mira, a mí me preocupa mucho que un personaje como este señor esté amenazando a una usuaria de redes sociales, se llama Julieta, no me acuerdo de su apellido, pero él está vinculando... Villegas. Villegas, ok, Julieta Villegas. Bueno, de acuerdo con información que le han dado a Ricardo Salinas Pliego, detrás de esta persona se encontraría la Catrina Norteña. En fin, fíjate nada más, ¿cómo ha puesto en jaque una cuenta de Twitter a este empresario que le está arrojando todos, todos, todos sus recursos para vilipendiarla? Esto debería ser penado legalmente. Yo no tengo ningún conocimiento, no tengo ninguna vinculación, ni amistosa, ni de ninguna clase con Julieta, ni sé quién esté detrás de la Catrina Norteña, pero me llama poderosísimamente la atención que ha puesto en jaque ADN 40, Azteca Noticias, a sus diferentes canales, el 13, el 7, etcétera, los ha puesto en jaque una cuenta. Yo no sé cuántos seguidores tendrá la Catrina Norteña, pero definitivamente no se comparará con la horda de bots que han lanzado en contra de esta persona y a mí me parece terrible, pero por otro lado, lo condeno, pero por otro lado, estoy viendo que las redes sociales tienen un impacto tremendo y que cualquier persona, cualquier usuario, les puede ganar una nota informativa, un artículo, un reportaje, solo con el hecho de exhibir los contratos, su cevicia, los audios, etcétera. Entonces, estamos sin duda asistiendo a un momento estelar también en los medios de comunicación. Ya esos arcaicos, longevos y podridos medios de comunicación como los que encabeza Ricardo Salinas Pliego, el usurero, tienen sus días contados, escúchemelo bien, tienen sus días contados y hay esos comunicadores que decidan ir en ese barco que sin duda mi vaticinio se va a hundir. Así que, pues bueno, estamos viviendo momentos muy interesantes en redes sociales que están haciendo que se inquen estos viejos personajes. Estaba muy sobrado este sujeto amenazando a todo mundo y ahora dijo, no, ya no, voy a demandar, a ver si es cierto y sacan ahí un tigre y un muñequito así, temeroso, a mí me parece completamente repulsivo, Vicente. Así es, te decía, el gobernador de Durango se desvive en elogios al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Durango de extracción priista, bueno, el presidente va también a Querétaro y ahí Mauricio Curi, el panista, tiembla, bueno, ¿por qué le tiemblan tanto las corvas a los opositores cuando va el presidente a sus estados? Vaya caso este, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente, efectivamente el presidente López Obrador estuvo hoy allá en Querétaro, realizó su conferencia presidencial mañanera, hay que decirlo también, una conferencia más breve que la habitual y esa entidad está gobernada por el pan, pero ahí hay corrupción, hay violencia y hay huachicol, sí, el huachicol que ha sido abatido en este sexenio, ahí en Querétaro se continúa teniendo presencia y hoy aunque Mauricio Curi intentó maquillar el escenario para recibir al presidente López Obrador, la población sabe y sabe muy bien que las cosas están muy mal en ese estado, los queretanos, las queretanas están muy preocupados debido a la violencia y a la inseguridad que asoma su rostro en todo el estado, hay que recordar que este año apenas el 9 de enero elementos de la Sedena y elementos de seguridad física de Pemex encontraron nueve cuerpos en la comunidad de San Gil, esto está en el municipio de San Juan del Río debido a una disputa por el robo de hidrocarburos, el pasado mes de diciembre la Fiscalía General de la República ya había ordenado realizar un cateo en un predio que se encuentra ubicado en la colonia El Sol en la capital del estado donde tuvo que inhabilitar una toma clandestina que fíjese nada más atravesaba ante los ojos de todo el mundo por un negocio de autolavado para conectar directamente con los ductos de Pemex ahora en el lugar personal de Pemex tuvo que incluso a la vista de los periodistas romper el pavimento del interior del negocio para poder sellar esas tomas clandestinas que todavía estaban ahí ahora ¿sabe cuántos detenidos hubo? Ninguno ningún detenido muy campante el gobierno estatal muy campante el gobierno municipal en fin pero no es solo el robo de hidrocarburos ni el huachicol el que está asolando ese estado mal gobernado por el PAN Vicente también está la incontenible violencia contra las mujeres y eso hay que subrayarlo fíjate en 2023 apenas el año pasado Querétaro cerró como uno de los estados con más víctimas de lesiones dolosas contra mujeres estoy hablando porque nos gustan los datos duros de 1834 casos en el último trimestre y esa violencia no es de hoy ya lleva mucho tiempo en el estado que mal gobierna Mauricio Curi en 2021 le pongo otro ejemplo en esa entidad gobernada por el PAN las mujeres de 15 años enfrentaron una inmensa ola de violencia de hecho de acuerdo con cifras del INEGI Querétaro fue el primer lugar a nivel nacional de violencia contra las mujeres el INEGI dijo imagínate nada más que la violencia contra las mujeres había crecido en un 49.8% prácticamente 50% creció entonces es el huachicol la violencia contra las mujeres y a eso hay que agregar la rampante corrupción en el estado que gobierna Mauricio Curi porque está también el polémico caso de paseo de 5 de febrero que son estos puentes faraónicos que debieron entregar desde hace mucho tiempo ya incluso hay un cronograma donde ellos dijeron que el proyecto se comienza a ejecutar en junio de 2022 y dijeron bueno ya va a estar listo a más tardar en agosto del 23 pero después dijeron que en diciembre del año pasado luego que en febrero y ahora dicen que van a terminarlo si bien les va en marzo de 2024 pero ahí hay contratos millonarios hay adeudos a la canacintra de hecho ICA tiene adeudos con sus principales proveedores y no han hecho absolutamente nada hay que preguntarle a la población de a pie que es la más importante qué opina del gobierno de Mauricio Curi y qué opina de estos puentes de el mentado paseo 5 de febrero y las cosas nos van a quedar muy bien esclarecidas preguntémosle nada más pero evidentemente esta gente no lo va a hacer mi querido Vicente ¿por qué? pues porque no les interesa difundir lo que está pasando en ese México profundo así que nosotros en un momento más vamos a subir hilo para que vea cómo está la cosa ya en Querétaro por cierto mi querido Ricardo Sevilla le mando un saludo al profe Paulino y a su querida esposa Mirna que están viendo el programa y que sé que aprecian los comentarios el análisis que haces en la querida ciudad en el querido pueblo mágico de Álamos Sonora al pendiente de Sin Censura y Ricardo ¿por qué no nos hablas de Jesús Reyes Heroles? este personaje que fallece pero que deja pues su estela polémica podríamos decirlo en el periodo en el periodo neoliberal trabajó para el régimen anterior ¿no? así es mi querido Vicente como siempre hemos dicho no es el caso porque no somos iguales a la oposición no es el caso en ningún momento pararse frente al ataúd de nadie frente en ningún caso ni lanzar escupitajos ni diatribas nada pero si es muy importante porque como todos los medios de comunicación corporativos ayer dieron la nota y hoy sacaron sus especiales de Jesús Reyes Heroles González Garza en realidad él se llama Jesús se llamaba Jesús Reyes González ese era su nombre verdadero pero pues les gustaba estos nombres compuestos y aparatosos ¿por qué? porque se querían colgar de en este caso del nombre del padre que era Jesús Reyes Heroles sí muere este personaje polémico hasta las cachas 71 años de edad tenía pero este personaje tuvo una larga trayectoria en el en el periodo neoliberal fue titular de la CENER es decir de la Secretaría de Energía director de Petróleos Mexicanos y embajador de México en Estados Unidos no era como están diciendo en esos retratos chafas un simpatizante del PRI no era un PRI en toda la regla pero no crea que González Garza fue un simple PRI tampoco el hijo de Jesús Reyes Heroles también tuvo dotes de chapulín porque uno de sus altos chapulinescos los aplicaba en cada sexenio fue hacia los brazos de la administración calderonista es decir ahí tuvo su afer con el pan fue amigo de piquete de ombligo evidentemente de Jesús Silva Herzog Flores acordémonos Jesús Silva Herzog Flores era apodado el diamante negro fue contendiente de hecho del presidente López Obrador cuando la jefatura de gobierno en fin era su amigo entonces fue secretario de hacienda de la época López Portillista y se daban ellos nada más se cambiaban la batuta porque también fue embajador de Estados Unidos los dos tanto Reyes Heroles como Silva Herzog y no en vano sus hijos eran amigos ahora este personaje que era perdóneme usted ya falleció pero un personaje llamémosle como eufemísticamente no hay eufemismo que valga fue trapero fue traicionero era miembro destacado del PRI y en las elecciones de 2006 Vicente manifestó públicamente su rechazo a la nominación de este señor de este mequetrefe que usted acaba de ver hace unos minutos estabas comentando Roberto Madrazo que iba como candidato a la presidencia de México en ese momento y este señor dijo no yo no voy a ir con Roberto Madrazo aunque sea muy priista voy a ir con Felipe Calderón entonces no renunció a su militancia priista y se fue a los brazos del pan este era Jesús Reyes Heroles González Garza un personaje absolutamente pues polémico además de todo estaba vinculado al sector empresarial al sector de los hidrocarburos precisamente y formaba parte de diferentes consejos administrativos de empresas que lograban contratos leoninos contratos millonarios precisamente con petróleos mexicanos con la secretaría de energía donde él era precisamente la cabeza es decir era el titular entonces todos estos retratos que estos personajes están firmando el día de hoy que les publican el financiero el milenio etcétera no tiene nada que ver con la realidad insisto no es el caso lanzar diatribas ni dardos venenosos en contra de un personaje que ya falleció pero si hay que ponerlo en su justa dimensión Vicente definitivamente mi querido Ricardo Sevilla y bueno por hoy te pido que ahí la dejemos porque habrá mucho que seguir comentando en el transcurso del día en tus en tus hilos en la X de Elon Musk antes Twitter y obviamente quien sin censura mi querido Ricardo mañana por lo pronto pues cerremos con la invitación de todos los días y que amor con amor se pague querido Ricardo claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en X arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla y nada más también estamos ahí en TikTok arroba Sevilla crítico síganme en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto en las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros y estamos al pendiente de la información no se pierda nuestro hilo en un ratito más sobre Querétaro claro que sí te mando un abrazo querido Ricardo que pases excelente día el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura no se pierda no se pierda